En CESCE sabemos que el tiempo para ti no tiene precio. Esos domingos en familia que aprovechamos para conocer mejor a quienes más queremos. Esos viernes sin estrés que nos llenaron de recuerdos y diversión. Esas mañanas en las que descubrimos nuevos mundos desde el sofá o la cama. O esas noches de cualquier día que siempre se quedarán en nuestro corazón. Porque con CESCE tienes la seguridad y tranquilidad de disfrutar de más tiempo para ti, al contar con el aliado perfecto que cuida de los riesgos de impago de tu empresa. Esta Navidad, tu tiempo y la tranquilidad de poder disfrutarlo con los tuyos es el mejor regalo. ¡Gracias!